Precisamente en esta semana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Autismo. El autismo es una condición en la cual los niños tienen dificultades para comunicarse, para actuar socialmente y para desenvolverse en las actividades que, entre comillas, consideramos normales. Por supuesto, en el hospital tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de realizar el diagnóstico. Hay escalas específicas para evaluar el autismo, la severidad, porque no es igual en todos los niños. Y, por supuesto, también hay que descartar algunas patologías que pueden ser funcionales o que pueden ser de alteración del sistema nervioso central. Entonces, para eso incluimos en el grupo neurólogos, psicólogos, psicorrehabilitadores. Y a partir del diagnóstico se hace la intervención por parte de un equipo multidisciplinario en tratar de desarrollar todas aquellas actividades que en el niño no están del todo desarrolladas. Bueno, esa es una realidad. Aún no tenemos las cifras claras. Pero nosotros en el 2023 hicimos una intervención en aproximadamente 3.000 atenciones. Por supuesto, hay pacientes que acuden a control. Lo que sí es una realidad es que, posterior a la pandemia, hubo un incremento en los índices de esta patología. Probablemente producto del encierro al que fueron sometidos estos niños, del incremento del uso en domicilio de la televisión, de las tablets, de todo lo que son equipos tecnológicos, que influyen directamente en el desarrollo social de los niños. Estamos celebrando el Día Mundial del Autismo, concientizando a los padres de familia y a un conjunto de pacientes que están conformados por seis grupos de 24 niños, los cuales realizan terapia grupal. Dentro de este equipo está conformado por dos terapeutas ocupacionales, una psicorrehabilitadora, una terapeuta de lenguaje y una terapeuta física. Tiene como objetivo fundamental la terapia grupal ayudar para la sociabilización de nuestros niños con autismo. Aproximadamente en el año del 2023 fueron atendidos 3.000 pacientes con autismo. Realmente el objetivo fundamental de la terapia grupal es fomentar la comunicación y la interacción socioemocional en nuestros niños. El autismo es un espectro, es un conjunto de signos los cuales son diferentes en cada niño. No es una enfermedad, más bien es un espectro el cual se puede tratar con los diferentes especialistas y los diferentes terapeutas que conformamos al equipo. Bueno, al principio es duro saber que su niño o su nieto o su familiar tiene esta condición. Pero lo descubrimos cómo, porque él era un poco diferente a los niños. Bueno, yo ya tengo dos niños, ¿no? Tuve dos hijos, entonces, que él no nos divisaba sanamente, el ruido para él era muy, o sea, ¿qué le puse a cómo le puedo explicar, no? O sea, era como muy excesivo, ¿no? O sea, si sea pequeño. El camino, el caminar, su forma de actuar muchas veces. Entonces, se fueron cosas. Y por ese hacer del destino, a mí me tocó ver un video o algo. Entonces, donde me daba las diez maneras del autismo, las diez condiciones de una niña autista. Entonces, las fui asociando a como era mi nieto y me di cuenta. ¡Gracias!